Este físico de aquí no es saludable, se tiene que ir. Este físico es el resultado de muchos meses, muchos años de trabajo, me ha servido para conseguir el objetivo de ganar el mundial, pero tiene que desaparecer. No es posible mantener un porcentaje de grasa tan bajo en el tiempo y no es compatible con una vida saludable y sana. Incluso haciéndolo de manera natural y de la forma más sana posible, mantener un porcentaje de grasa bajo en el tiempo, especialmente en mujeres, puede tener efectos muy negativos en tu salud. Si ya es difícil de por sí ganar peso hoy en día en la sociedad en la que vivimos, se hace doblemente difícil hacerlo delante de cientos de miles de personas. Pero quiero hacerlo porque quiero que sirva como aliciente y como motivación de que si estás en un proceso de recuperación no estás solo. El único físico sostenible y saludable es el que podemos mantener a largo plazo y que nos permite vivir felices. Así que quiero compartir este proceso de recuperación después de la competición con todos vosotros, tanto por aquí como por YouTube. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo.